En un rato quiero a tres chiclayanos en el escenario Les voy a regalar una caja de cerveza y un peso en la boca Que se vengan tres chiclayanos al escenario, van a salir ganadazos Tres chiclayanos al escenario A ver, ¿cuántos chiclayanos son capaces de darle un besito en la boquita a Carlos de la zona? ¿Cuántos han venido? Al que gane, le voy a dar un pico saludo Un pico saludo Vamos a ver, ¿cuántos vienen? Queremos tres, toque, 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 toque No creo que sean chupados, no, jamás ¿Quién sea de menos de 30? No, ya está más que comprobado que los chiclayanos no son chupados Claro Los chiclayanos son aventados Son recontra Son recontra, ya ¿Cuántos años? ¿Cuánto fuerte? Ay, un ratito, ratito ¿Está viniendo por pedazos? ¿Qué ha pasado? ¿No le dan crecimiento? ¿Qué mierda con él? Ay ¿Qué pasa? Puro enano, me toca Hemos pedido uno a uno ¿Sabes qué? No por la mitad Me siento en una fiesta infantil Guaguaguá sin carganta a la zona El único de allá está bien alto Como que puede, como que puede Alto, vamos a, vamos a ¿Qué pasa? ¿No se llama Leo Darleón? Tiene soporte ¿Tiene soporte? A ver, pregúntale cómo se llama Después de soporte ¿Cuál es tu nombre? Ven más acá, ven más acá ¿Cuál es tu nombre? Hammer Hammer ¿Cómo? Hammer ¿Hammer? ¿Hammer, tú no es el nombre? No, hombre, grito, todavía tiene Lo máximo, entonces Hammer, ven ¿Pero por qué te vas? Yo no muerdo, Hammer Ven, ven papacito, ven ¿Con quién has venido? Con mi hermano, con mi cuñada Un par de amigos ¿Dónde está su familia, Hammer? Uno nomás levanta el brazo Soltero, casado, viudo, divorciado, violado Soltero 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 ¿Cuántos años tienes? Veinte Chibolito, me toca Veinte años tiene el bebé Ya, espérate la foto Puedes dejarme trabajar Otro enano ¿Por qué no lo subimos encima de él y hacemos uno? Sí, pero no ¿Tu nombre? José José Soltero, casado Solterito, como siempre Solterito, como siempre ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Diez, es que es un bebé Dieciocho Solterito, como siempre Y con esa cara también, ¿qué cosa quieres? Ve el grandazo, mira Ven, ven, ven A ver, va a ser su voz Hola Hola ¿Tu nombre? Luzmila Luzmila, soltera, casada Soltero Soltero Habla, pego y boom Habla ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Dieciocho No, ya, pues serio Ya, serio, serio Ya, serio Pregúntale, pregúntale No tiene tus costumbres Tu nombre, fuerte y claro, como hombre Juan Carlos Villanueva Juan Carlos Villanueva ¿Cuántos años tienes? Veintiocho Ah, este sí está bien, ¿ah? Veintiocho Yo tengo treinta, no tienes problema, ¿no? No, soltero todavía Ah, soltero Todos son solteros Oye ¿Con quién has venido? A buscar una A ver a una chica simpática como tú ¿No te digo que los chiclarenes son recontra hueveros? De frente has venido a buscar a una chica simpática como tú Al mango Adelante, por favor, señores El público va a escoger a cuál yo le voy a dar el beso en la boca Un llamado al señor Mori a la cantina, por favor Mori a la cantina, urgente Quiero un perreo chacalonero, ¿está bien? Un perreo A ver cómo se mueven los chiclayanos Yo ya me olvidé cómo se movían, ya ¡Vamos a ver! ¡Fusica! ¡Eh! 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 ¡Eh Ahorita se venían calentones, creo Eh, dale Todo por un beso Ahora Todo por un beso Que se saque todo 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 ¿Quién se lo quiere poner? ¿Quién se lo quiere poner? ¿Quién se lo quiere poner? Yo se lo pongo todo Yo se lo pongo todo Yo se lo pongo todo Que se saque todo Que se lo saque todo Que se lo saque todo Hasta el pueblo se lo saque todo Que se lo salgan todo Y se lo salgan de frío Porco jugo se vengan de frío Porque jugo se vengan de frío Chicas, yo les voy a preguntar a ustedes Y ustedes me tienen que responder a mi babosa ¿Listas? ¿Se queda o se va? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Tienes tu barra? Oye, Leona Reón tiene su barra A ver el chato Ven pa' acá a corte pollo Que difícil está la vida La gente sale por pedazos ¡Que se queda o se va! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¿Ya escuchaste? No, no, ha dicho que te largues Eso es lo que ha dicho Pásale su... Ponte tu ropa, hijito, no pases vergüenza Ponte tu ropa No te preocupes que estás bien colgadita Me la tenemos bien colgada ¡Que se queda! ¡Que se vaya! No, 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 espérate Una más, una más Vamos chicos, una más Adelante por favor Los dos Los dos que se quedan Oye, tú no entiendes que ya no Ya Te voy a dar un beso Oye, tú no entiendes que ya no Oye, tú no entiendes que ya no Oye, tú no entiendes que ya no Sexy moviliento, sexy moviliento Para que no se quita rompe un sabor Rompe el fuego a la barriola No se quita rompe el fuego a la barriola La barriola, la barriola, la barriola, la barriola La barriola, la barriola, la barriola, la barriola, la barriola ¡Echato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora sí, a ver! ¡Vamos! ¡Ay, está bien de chato, ah! ¡Está bien de chato! ¡Tenga el godón, ah! ¡Pregunto! Primero voy a preguntar ¿Tiene la caja de cerveza ahí? ¡More! ¡Trae la caja de chela antes que me linche! ¡Que se quede! ¡O que se vaya! ¡Viene su barrio el chato! ¡A ver! ¡Chicas, un grito! ¡Está bien! ¡Grandazo, ven pa' acá! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! ¡Chicas, una bulla! ¡Te cagaron! ¡Toma tu poli no agarroche! ¡Toma tu premio con mucho cariño! ¡Ganador! ¡De la tarde! ¡Mirileo! ¡Como yo soy de cumplir lo que digo! ¡Le voy a dar el beso en la boca! ¡No se molestan, ¿no? ¡No! ¡Se lo doy nomás! ¡Ven por acá! ¡Dame un besito en la boquita! ¡Dame un besito! ¡Ay mamita! ¡Dame un besito! ¡Yo te quiero! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito en la boquita! ¡Dame un besito! ¡A mí! Mira la cara que pone Mira la cara que pone ¿Que se lo dé o que no se lo dé? Dámelo a mí, dámelo a mí ¿Sí o no? No quiere La gente manda Carla, el respetable es el respetable y el público no quiere ¿Que se lo dé o que no se lo dé? No, dice Cheto, a ver Yo soy de cumplir mi palabra Pero el público no quiere A ver Un piquito nomás Que levanten la mano a los que quieren que le dé un chape No, no, ay, 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 yo no dije chape, dije pico A un pico Pico nomás Levanten la mano a los que no quieren Ya, ya todos quieren, ya todos atracaron Atracaron Mira, voy a recordar aquellas épocas Cuando tú Ah, no, no, me acordé cuando me sacaron la vuelta Disculpa, espérate Ya, te voy a dar un beso Voy a cumplir Pero dice que, pero dice que se parece a Leo Alistano Él le hace todo lo que le diga Abre, pues ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Apúrate que me cago de frío Puro y chato Oye, ya dos veces no voy a caer Pero una nomás Está bien, gracias ¿Estás contento? Ese, ese Ya tampoco pidas mucho Ese polo, ese beso te ha costado tu polo y tu chamba Que no te lo vamos a devolver Dale su ropa Ahora sí Ahora sí te van a dar tu caja Su caja de cerveza, por favor Para Leonard Dice que caja de llena no hay, pero se hay de chicles No importa, ¿no? Palonar 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 Gracias, mi amor Ahí está la foto Listo Apúrate, apúrate Apúrate que tiene frío Listo La caja ahí te la van a dar, mi amor Si no te la dan, yo te la compro Continuamos entonces la diversión Claro Segundo aniversario de Corazón Sensual